Música Porque era un hombre bien cantando Uy 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 Que miedo Si me quieren esperar me dicen cuando En mi mundo estoy Me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Por aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mi enemiga Que no hay nada más de frente De un tronchoso está mi destino De un tronchoso está mi querer Mientras nos queramos ser a mi destino De un tronchoso a otro por ese querer Música Música Como dicen los que roban los corridos Los que son valientes Música 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 Gracias por ver el video.